En el marco del inicio de las celebraciones de la Guelaguetza, integrantes de la Coordinadora Nacional Trabajadores de la Educación bloquearon este fin de semana el crucero del aeropuerto de la ciudad de Oaxaca y una terminal de autobuses. Con gas lacrimógeno, policías estatales frenaron la marcha de maestros disidentes que pretendían llegar al auditorio Guelaguetza en las inmediaciones del Cerro del Fortín en la carretera internacional. Las protestas forman parte de su rechazo a la reforma educativa. Saludo con mucho gusto en la línea a Juan Carlos Rivera, castellano, secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca. Secretario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo arrancó este programa de la Guelaguetza este año adelante? Querido Lucero, pues antes que nada saludarte a ti y a todo el auditorio que nos hace favor de escuchar. Te puedo comentar que empezamos desde el pasado primero de julio allá en la Ciudad de México, en Bellas Artes, con un gran concierto con el SECAM y la verdad es que fue todo un éxito, un concierto con Susana Hart y al otro día ya después tuvimos aquí en Oaxaca el inicio de las fiestas de Guelaguetza en el Teatro Macedón, Alcalá. Pero te puedo comentar también que pues el día de hoy que ya concluimos la primera función de la Guelaguetza, pues fue todo un éxito. El auditorio Guelaguetza ha abarrotado más de 11 mil almas juntas todas allá en este precioso auditorio que tenemos en las dos asociaciones. Y te puedo comentar que muchas personas vinieron a visitar Oaxaca, la Guelaguetza, esta fiesta cultural a nivel Latinoamérica, la número uno, estimada Lucero. Secretario, este fin de semana hubo bloqueos por parte de la CENTE. ¿Qué estrategias implementa el Estado para evitar afectaciones a este evento y por supuesto garantizar seguridad a los turistas? Mira, Lucero, se ha implementado todo un operativo a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Oaxaca y de la ciudad de Oaxaca y te puedo comentar que las diferentes instancias de gobierno, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía, todos estamos haciendo nuestro trabajo desde nuestra propia trinchera, pero lo que le toca a la Secretaría de Turismo propiamente es garantizar que puedan venir muchos más turistas a poder disfrutar de este magnífico evento. Secretario, gracias. Un fuerte abrazo hasta Oaxaca. Lucero, pues te mando un saludo afectuoso y espero volver a saludar. Hasta luego. Gracias. Platicamos con Juan Carlos Rivera, Secretario de Turismo, en aquel estado. Bien, la...